había detectives, había también costureros y lo que estamos necesitando de verdad es muchísima nube y hay peligro en esta estructura, hay peligro de que se pueda colapsar están sacando las varillas con las manos, son varillas que están calientes y necesitan mucha herramienta, Yuri, Miquel, Pascal, para que puedan seguir ayudando pero también la gente debe de entender que debe de tener cierta seguridad porque pueden colapsar las estructuras precisamente ahorita se están pidiendo que nos hagamos mucho más para atrás por el peligro de colapso que puede tener esta estructura y pues así está la situación lo más importante es que se pueda llegar aquí a las inmediaciones hay varios centros de acopio de la Secretaría de Desarrollo Social y además la gente está entrando con botellas de agua, está entrando también con tapabocas y están tratando todos de ayudar y van a tratar de colapsar precisamente esa estructura están trayendo material de primeros auxilios para nosotros o para el personal que hay que asistir también por supuesto eso es muy importante porque la gente aquí en el propio rescate se está lastimando porque todavía no se cuentan con los equipos necesarios y como lo pueden ver, podría haber, estamos hablando de 100 personas que pudieran estar atrapadas aquí en esto que era una fábrica textil así que estamos aquí reportando y estamos esperando por supuesto un hallazgo si ustedes empiezan a ver también en las demás partes y en las demás zonas están bajando, están sacando las cubetas vacías con todos los escombros y aquí lo que estamos tratando también, pues bueno, es de pedirle a la gente de concientizarla que trate de traer la mayor cantidad de ayuda que puedan con guantes, luces también, sobre todo es muy importante y nos están pidiendo que nos hagamos para atrás hay mucha gente todavía aquí en este lugar están sacando carretillas, están sacando varias cosas como pueden ver, pues bueno, aquí estamos también tratando de que pues venga un poco de ayuda estamos exactamente a la esquina de Chimalpopoca y Bolívar y estamos también, al umbrado también se necesita linternas es parte de lo que se necesita para que toda la gente que está aquí ayudando, Pascal Yuri Paco, cuéntanos de ese inmueble, de cuántos pisos era qué posibilidad hay de que hubiese personas atrapadas ahí en estos momentos darnos un poco de datos sobre este inmueble mi querido Pascal era una fábrica de cuatro niveles se pueden alcanzar a ver ahí los automóviles que están precisamente entre las estructuras van a tratar de colapsarla para que se rompan las... ...de concreto, a ver si pueden tratar a alguna persona en una fábrica y se estima según los datos de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que podría haber 100 personas aquí al interior de esta fábrica que es una fábrica textil estamos haciéndonos todos para atrás porque se va a tratar de colapsar esa estructura para tratar de liberar un poco el peso y a ver si se puede entrar y ver alguna persona Oye Paco, 100 personas... 100 personas es muchísimo, eh No escucho, perdóname ¿Nos dijiste 100 personas? 100 personas, es lo que nos dice la gente que está aquí alrededor y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 100 personas podrían estar aquí adentro atrapadas ¡Qué barbaridad! Y eso es parte de lo que, pues bueno, aquí está la gente tratando de ayudar de hacer su mejor esfuerzo y pues le reitero el llamado que tú también hacías, Yuri y el llamado es luces, agua y también, por supuesto, equipo equipo es muy importante y también, pues bueno, estamos entre toda la gente y la gente también, muchas, tiene ganas de decirle a su familia que están bien así que la situación aquí es un poco complicada precisamente en Bolívar y en Chimalpopoca hay incluso también un centro de acopio de la Secretaría de Desarrollo Social también les hace falta herramientas, palas, ticos y, pues, también organización porque es muy importante que pueda existir organización porque eso también está faltando, Yuri Pascal La petición, digamos, en todos los edificios siniestrados, Paco es exactamente la misma lámparas, linternas, agua y, de ser posible, plantas de luz nos están diciendo una amiga que se encuentra en el colegio Enrique Rebsamen que lo que es urgente, porque ya se viene la oscuridad encima, es una planta de luz lámparas y reflectores esto es en Brujas y Prolongación División del Norte el colegio Enrique Rebsamen del que, por supuesto, también todo México está pendiente, que pase con estos chiquitos que se encuentran atrapados bajo los escombros ahí en este colegio pero, al igual que la fábrica en la que tú te encuentras mi querido Paco, sea lo más importante es que las personas que se encuentren cerca no quienes se encuentran lejos y que solamente puedan entorpecer, digamos, todavía más el traslado de las unidades de emergencia quienes se encuentren cerca por favor lleven lámparas, reflectores y alguna forma de iluminación para las labores de rescate, Paco así es, eso es una de las necesidades más importantes Yuri, también agua, también comida para la gente que está aquí por supuesto y vamos a seguir aquí desde este mismo lugar también transmitiendo más adelante había una especie de estructura al parecer de una antena de telefonía celular que es la que están tratando de colapsar para que se libere un poco la presión que ha hecho de las estructuras y tratar de buscar sobrevivientes al igual que en el 5 de 1985 hay este código entre todas las personas que están tratando de ayudar para guardar silencio en el caso de que escuche algún ruido alguna persona que pueda estar al interior de los escuros y pues bueno eso es lo que les tengo que informar por el momento me voy a posicionar ahora mi querida Yuri y mi querido Pascal en el centro de acopio de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal aquí si tú puedes ver también se escucha el sonido de Trascabos se escucha el sonido de maquinaria pesada que está trabajando tratando de retirar los escombros de los calles y vamos a seguir como te digo en este lugar un edificio que era de cuatro tipos una fábrica principalmente textil y en donde podría haber 100 personas atrasadas Yuri y Pascal 100 personas es la verdad es aterradora la cifra que nos das mi querido Paco vamos a estar muy pendientes de lo que pase durante las próximas horas quienes se encuentren cerca solamente pues que colaboren con estos con estos materiales que tú nos que tú nos comentas mi querido Paco efectivamente Yuri pues sí vamos a tratar de posicionarnos en otro lugar en lo que tía nuestra estructura y ahora nos volvemos a enlazar con ustedes y volvemos a hacer la petición hay mucha gente alrededor mucha que se está ayudando mucha que desgraciadamente no y solamente está entortaciendo las labores también eso sería una de las peticiones en que podamos informar a la gente pero también que quien esté en estas labores sea gente que sabe lo que está haciendo que haya un poco también de organización al respecto pues muy bien Paco va a ser muy importante seguir puntualmente lo que ocurre en esta labor de rescate en esta fábrica y en otros puntos de derrumbe en la capital del país seguimos pendiente de tus reportes gracias Paco regresamos contigo más adelante un abrazo igualmente un abrazo Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión un abrazo Gracias. 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 Gracias.